Mi nombre es Alexander Gálvez y soy director ejecutivo de Asociación Transiciones, ubicada en Antigua Guatemala. También soy un sobreviviente de la violencia armada y soy un coordinador del movimiento YANSA, que es el que se encarga de muchos de los sobrevivientes en el mundo. Yo quisiera contarles de que para nosotros esa participación es muy importante porque podemos ser visibles dentro de este tema tan importante en la convención de Ginebra, que está sucediendo aquí en Antigua Guatemala. Nosotros en Transiciones ya ofrecemos muchos servicios para sobrevivientes de violencia armada, que esos no son unos servicios que han sido patrocinados por los gobiernos. Yo creo que eso es algo muy importante de reflejar dentro de este tema porque sin la ayuda de la comunidad internacional, programas como de transiciones, no ha podido ser posible. Y estamos dando servicios de rehabilitación, de salud, de educación. Yo creo que la parte de abogacía dentro de este proyecto es muy importante para nosotros porque refleja las necesidades de los sobrevivientes que actualmente estamos sufriendo alguna crisis de salud y que somos de una forma invisibilizados. La ayuda que nos han dado de las organizaciones internacionales nos ha dado este espacio para participar más y para ser un representante de los que tal vez no pueden tener esta oportunidad de hablar de la temática y de la importancia de la asistencia a sobrevivientes de la violencia armada. Es muy importante que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones porque no es algo que uno le está pidiendo de favor, sino ellos tienen obligaciones de servir a las personas que han sido afectadas por violencia armada o cualquier tipo de violencia. Yo creo que ese es un momento muy importante para que se haga la reflexión ante los gobiernos y que se haga algo que realmente crea ese impacto positivo en la vida de los sobrevivientes de violencia armada. Yo creo que eso es algo muy importante de reflejar dentro de este tema porque sin la ayuda de la comunidad internacional, programas como la de Transiciones no ha podido ser posible. Y estamos dando servicios de rehabilitación, de salud, de educación. Yo creo que la parte de abogacía dentro de este proyecto es muy importante para nosotros porque refleja las necesidades de los sobrevivientes que actualmente estamos sufriendo alguna crisis de salud y que somos de una forma invisibilizados. la ayuda que nos han dado de las organizaciones internacionales nos ha dado este espacio para participar más y para ser un representante de los que tal vez no pueden tener esta oportunidad de hablar de la temática y de la importancia de la asistencia a sobrevivientes de la violencia armada. Es muy importante que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones porque no es algo que uno le está pidiendo de favor, sino ellos tienen obligaciones de servir a las personas que han sido afectadas por violencia armada o por cualquier tipo de violencia. Yo creo que ese es un momento muy importante para que se haga la reflexión ante los gobiernos y que se haga algo que realmente crea este impacto positivo en la vida de los sobrevivientes de violencia armada. Gracias por ver el video.